Nuestro sueño de casa, nuestras cumbias, nuestras cumbias, nuestras cumbias Sonido Nancy, el rey de la cumbia colombiana en México Y pica las joyas debajo del paul de los recuerdos Las joyas debajo del paul de los recuerdos Las joyas debajo del paul de los recuerdos ¡Suscríbete al canal! Y sobre todo, la mejor música en los últimos tiempos El rey de la cumbia colombiana en México